Estimados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. El tema que vamos a trabajar hoy está relacionado directamente con la creación de las tablas en Power BI, las relaciones que se generan dentro de ellos y todo lo que tiene que ver con la parte de importación de datos. Entonces, recordemos que la herramienta que vamos a trabajar para toda la parte de analítica de datos, en combinación con el Excel, la vamos a denominar Power BI, Power BI, como les había mencionado en el tema anterior, es directamente una herramienta muy poderosa creada por Microsoft para todo lo que tiene que ver con la parte de analítica de datos. Es muy amigable, muy minimalista y obviamente también muy poderosa en relación a todo lo que tiene que ver con la parte de data. Cuando entramos a Power BI, también en las indicaciones anteriores del módulo, se dejaron también claro todos los pasos de una forma detallada para descargar Power BI, versión desktop, que es la versión de escritorio directamente de la página de Microsoft. Es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Y también cómo se hace el proceso de instalación, que es muy sencillo, cómo instalar cualquier otro tipo de aplicación o programa dentro de nuestros computadores. Y aquí, ya entonces, cuando abrimos Power BI o lo ejecutamos por primera vez, pues básicamente nos va a mostrar este primer pantallazo, donde nos dice si queremos obtener datos, si queremos conectarnos a algunos orígenes de datos o si queremos comenzar aquí, ya digamos, con el proceso de realizar un tablero de indicadores. Adicional, nos saca unos links, unos enlaces a las páginas de Microsoft, donde hay tutoriales, foros, blogs de información. Es una herramienta que todos los días crece, es muy dinámica, se va nutriendo todos los días de nuevos conceptos. Entonces, hay mucha información en el medio a través de esta herramienta. Aquí, básicamente, lo que vamos a hacer es cerrarla. Cerramos, entonces, ese pantallazo inicial de bienvenida y de datos principales. Y vamos a hacer una pequeña exploración como por toda la parte de Power BI, para que tengamos claro qué tenemos en esta herramienta. Dentro de lo primero que vamos a encontrar, voy a expandir estos bloques. Tenemos un bloque de filtros, tenemos este otro panel de campos y voy a expandir también, entonces, el menú. Entonces, observemos cómo nos queda toda la estructura de Power BI. Primero, pues, tenemos los menú. Tenemos un menú de archivo que nos va a permitir guardar, ¿cierto? Información relacionada con los tableros, abrir un tablero que tengamos ya definido. Tenemos la parte de inicio, donde tenemos cómo conectarnos a obtener datos, diferentes orígenes. Libro de Excel, que es uno de los principales elementos para conectarnos a todo lo que tiene que ver con datos. Por acá hay otras opciones, transformar datos, cuadros de texto, insertar más objetos visuales, que son estos que tenemos acá, que son los gráficos con los que armamos un tablero. Tenemos la parte de insertar, donde podemos insertar jerarquías de datos, cuadros de texto, algunas imágenes, gráficos, fotografías que queramos colocar en nuestros tableros. La parte de modelado tiene que ver con ingresar nuevas tablas, parámetros, podemos crear también aquí todo lo que tiene que ver con nuevas medidas. Podemos también trabajar todo lo que tiene que ver con columnas y relaciones también entre diferentes tablas. En la opción de ver, tenemos por acá una serie, digamos, como de plantillas prediseñadas con colores y con formatos que nos pueden ser de gran utilidad a la hora de hacer una presentación. Tenemos por acá cómo ver la página. Tenemos una opción relacionada para dispositivos móviles, donde podemos crear un tablero y para versiones que se descarguen en las aplicaciones, en los teléfonos celulares o dispositivos móviles, podemos desde acá diseñar cómo queremos que se vean esos tableros de indicadores y de analítica de datos en esos dispositivos móviles. Eso lo podemos hacer directamente desde acá. Desde acá lo inhabilitamos. Tenemos también la parte de filtros. Entonces, tenemos, digamos, que un bloque lo suficientemente completo para realizar todos estos procesos. Pero con estas pestañas no vamos a trabajar mucho, al menos en el momento, sino que vamos a trabajar más directamente con una serie, digamos, de datos de gran importancia que tenemos en el resto del bloque. Lo otro que tenemos acá es que entonces, en esta parte o en este bloque izquierdo, tenemos todo lo que es informe, que informe es esta pantallita blanca donde podemos crear todos los tableros con los indicadores. Tenemos esto que se llama datos. Aquí podemos observar los datos que cargamos del origen de datos dentro del Power BI. Y por acá tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de modelado donde podemos crear diferentes modelos, relaciones entre tablas de acuerdo a un campo en específico, un campo en común que se tenga. Entonces, todo eso lo podemos hacer directamente desde acá y son como los principales, digamos, que botones o bloques o escenarios en los cuales podemos trabajar diferentes elementos del Power BI. Principalmente vamos a trabajar este que es el que tiene que ver directamente con los informes y este que es el que tiene que ver directamente con los datos, que ahora cuando carguemos datos acá los vamos a poder observar más fácilmente. ¿Qué más tenemos en Power BI? Tenemos tres paneles. Hay un panel de filtros que es para crear filtros a la hora de hacer un informe. Visualizaciones. Acá todo esto se denomina normalmente objetos visuales y todos esos objetos visuales ya están predefinidos y también podemos crear unos adicionales, podemos insertar, comprar algunos también para poder hacer todo ese tipo de analítica de datos. y tenemos el de campos que cuando carguemos entonces la tabla con todos los datos y los campos vamos a poder observar acá de manera muy detallada la información de cada campo con el que vamos a trabajar cada uno de los elementos visuales. Lo otro también importante de todo este contexto relacionado con el Power BI es que aquí no vamos a manejar como en el Excel hojas sino páginas y que desde este signo más podemos insertar una página nueva y también desde esta pequeña X que tenemos acá podemos eliminarla. Entonces aquí tenemos como todo ese contexto generalizado de lo que tiene que ver directamente con el Power BI o la herramienta con la que vamos a trabajar. Paso a seguir, estimados estudiantes. Power BI trabaja con datos, esa es la materia prima, eso es de alguna forma la esencia con la que Power BI realiza todos sus trabajos y operaciones. Entonces lo que vamos a hacer va a ser importar datos. Vamos entonces, podemos ingresar acá por inicio, decirle libro de Excel o le damos a este botoncito acá en esta pantalla principal que llama importar datos. Entonces en el tema anterior nosotros creamos un libro de Excel, en mi caso ese libro de Excel, yo lo llamé datos 2022 y ese libro de Excel tenía una tabla. Vamos a importar los datos de esa tabla para que podamos trabajar. Estimados estudiantes, continuando entonces con la importación de datos, para este caso de la tabla de Excel, pues simplemente le damos a dar clic a la opción de importar datos. Cuando le damos que importar datos, él nos permite como realizar una exploración del disco duro de nuestro equipo. Para este caso, yo los datos los tengo en la carpeta de descargas y en descargas tengo por acá un libro de Excel denominado datos 2022, que fue con el que se trabajó el primer tema. Yo selecciono este libro de Excel como mi origen de datos. El modelo de Power BI comienza a conectarse directamente a él y me dice, vea, usted acá tiene diferentes tipos de elementos que mire cómo los quiere trabajar. Entonces hay algo que se llama tabla. Hay otra cosa que se llama orígenes. Y tenemos por acá datos 2022. De todos estos tres me va a interesar datos 2022. ¿Por qué? Porque datos 2022 era el cuadro que teníamos en Excel, que lo convertimos a tabla y que yo le di como nombre datos 2022. Simplemente le coloco acá el chulito, selecciono datos 2022 y él acá en este extremo, en este lado, me va a mostrar entonces una vista previa, una vista preliminar de la columna de fecha, línea, ciudad, despacho, cantidad y podemos observar acá las otras dos columnas que son costo y venta, datos fundamentales para realizar el modelo que vamos a construir. Acá simplemente le vamos a dar cargar. Cuando le vamos a dar cargar, él dice, tienes cambios y él comienza a cargar los datos creando conexión al modelo, cargando datos al modelo y ya dentro de unos cuantos segundos él estaría terminando. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente los datos acá se cargaron? Primero, cuando ya se cargan los primeros datos, se desaparecen del canvas, que es esta pantalla blanca donde vamos a construir nuestro tablero, se desaparecen los vínculos para orígenes de datos y si ingresamos a esta opción que se llama datos, automáticamente nos va a mostrar acá las columnas con los datos que acabamos de cargar. O sea, estos datos ya no están en Excel, ya estos datos son propios directamente del modelo de Power BI. Si nosotros quisiéramos actualizar estos datos, hicimos algún cambio en el Excel, simplemente le daríamos aquí actualizar. Él se conecta nuevamente a la tabla y actualiza los datos. Vamos a hacer aquí algunos elementos o algunos ajustes básicos, ¿cierto? Acá dentro de la opción de modelo directamente relacionado con la parte de datos. ¿Y qué vamos a hacer acá? Primero, pues aquí tenemos lo que son los campos. Estos campos que tenemos acá, por ejemplo, el campo de costos, es un campo de dinero. Entonces, vamos a colocarle un formato de signo pesos. Miren que aquí lo tenemos. ¿Cómo seleccionamos el campo? Le damos clic. Él está como de un color amarillito. Le damos entonces acá la opción de pesos y nos lo convierte en signo pesos. En venta también vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos, seleccionamos venta, le damos el signo de pesos y simplemente nos formatea el campo o la columna con el signo de pesos. Acá podemos observar entonces los campos. Tenemos la tabla que se llama datos. Dice que tiene cantidad, ciudad, costo. Tenemos por acá la que se llama fecha. Y en fecha, si lo desplegamos, podemos generar datos por año, trimestre, mes y día. Tenemos línea y venta. Y aquí podemos identificar varios tipos de íconos. Tenemos este que es la tabla. Los que tienen el signo de sumatoria significa que son campos numéricos con los cuales podemos hacer operaciones matemáticas, sumas, restas, cualquier tipo de operación. Tenemos estos que no tienen ningún tipo de símbolo. Por ejemplo, ciudad y línea son tipo texto. Despachos son tipo texto porque son datos o campos con los cuales podemos trabajar, pero no podemos hacer operaciones matemáticas. Y tenemos uno de los principales campos, estimados estudiantes, de todo un modelo de datos. Y tiene que ver con fecha. Y en fecha, él nos muestra que hay una jerarquía arrancando desde la jerarquía principal, que es año. Luego pasa trimestre. Luego pasa mes. Y luego pasaría a día. Que estos son con los que estaríamos trabajando el próximo tema que tiene que ver directamente con la parte de procesamiento de datos. Para este caso, estimados estudiantes, pues me voy a devolver directamente aquí al modelo principal. Desde acá le vamos a dar guardar. Voy a darle guardar a este modelo de datos. Para este caso, le voy a colocar mi tablero. ¿Cierto? Así lo voy a llamar, mi tablero. ¿Cierto? Y lo voy a guardar con este nombre. Y con ese nombre lo vamos a seguir trabajando en los próximos modelos. Estimados estudiantes, que estén muy bien. Muchísimas gracias por toda su atención. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.